Y muy buena gente, estamos acá ya empezando el tema del casteo para... Estamos en un torneo organizado por Sliders, así que vamos a tope Por Atax vienen los chicos de... Viene el Ian y viene nuestro amigo Akin Ahí por parte del Team Braxis va de fake y seco Así que ya vamos seco como está ahí empezando Los chicos están tratando de reemplazar nuestro amigo seco Ahí va a tope gente Vamos a ver como les va a estos chicos, tratan de reemplazarles Están jugando bastante chill la primera ronda Vamos a ver nuestro amigo ahí, fake se va bastante solo Tratan de deletear a nuestro amigo Lo que está jugando, vamos a ver quien deletea Ojos, ya mataron al fake, ya mataron al fake Nuestro amigo seco está tratando de mantener, tratar de ver que puede hacer Tratar de bajar un jugador, se encuentra 34 de vida Y GG, primera win para Atax, gente 1-0 va ganando Atax Felicidades chicos, vamos a ver como quedan las otras rondas, gente Vamos a ver como va todo, gente Está jugando bastante chill la primera partida No sé si habrán calentado los jugadores Pero vamos a ver, comienza la partida Estamos festeando a Akiña En estos momentos está tratando de ganar todos los muros Sí, ha ganado nuestro amigo Trata de ver que puede hacer, alguna posibilidad, alguna Una kill trata de ir Seco ahí por el lado, le bajan 100 de vida con el escudo Trata de poder curarse Sí, se está curando en estos momentos Nuestro amigo Akiña trata de reemplazar los muros Porque vino su duda a rescatar a Seco Vamos a ver como les va, gente Ojo, le tienen todo ganado Uh, nuestro amigo Akiña Akiña ha logrado dar 29 ya de kill Chicos, recuerden que los materiales es muy importante Ahí uno ya perdió su ficha Así que ya pueden empezar a deletear Nuestro amigo Akiña trata de ir por el lado Para tratar de voltear Uh, le dan Le dan, le dan, gente Le dan 98 ahí con un escopetazo Nuestro amigo Akiña se está curando Mientras nuestro amigo Ian está tratando de ver Alguna posibilidad de kill Nuestro amigo Akiña da Algunas balas por la espalda Ojito ahí Nuestro amigo traten del otro equipo De los chicos de Bryce De cubrirse un poco la espalda Ojito, los de Bryce vienen ahí Directamente donde Akiña Uh, nuestro amigo quita 90 Ojito que quiere ir al rush Quiere ir al rush directo Trata de reemplazar No puede, le dan una bala Ha matado a nuestro amigo Akiña A Secojito ahí Remata el tiro Trata de hacerla aquí Le baja 90 Vamos a ver Segunda win Creo, a ver, vamos a ver Sí, segunda win Para nuestros amigos de Atax Felicidad, gente Vamos a ver, chicos Todavía quedan partidas Vamos, vamos a ver Todo a tope Ojito ahí Akiña, 3 kills Yans, 1 kill Vamos a ver Este es el dúo Que está representando actualmente A Atax en el torneo, gente Vamos a ver cómo empieza La siguiente ronda Los chicos ya están ganando paredes Vamos a ver si logran dar Alguna bala Están tratando de ganar Mucho más espacio Para poder rotar Tratar de rodear Dan 39 de bala A nuestro amigo Akiña Vamos a ver cómo va sucediendo Todo tratan de reemplazar Por el lado Ojito Están bastante separados Los jugadores Están bastante separados Cosa de unión, gente Recuerden que la unión Hace la fuerza Como se dice Actualmente vamos a ver Tratan de reemplazar Ojito Están juntando Los chicos de Atax Están juntándose Logran deletear un poco Logran reemplazar Lo que pega el amigo Dale, quiere ir a rescatar A su jugador Trata de editar Están cerrados en un box Ojito Le bajan 100 Uh, nuestro amigo Akiña Ahí a Fake Le ha dado bastante buenas balas Ojito Seco ahí Uh, amigo Lo que están pegando Los chicos de Atax Vamos a ver Quién hizo las kills Ojito ronda 3 ya Aquí a 5 kills Ahí carriendo a Ian Con 5 kills Vamos chicos Está bastante bueno Y emocionante este box Vale, los chicos de Atax Están jugando bastante Con bastante astucia Parece que es un dúo de costumbre Estos chicos parece que Llevan tiempo ya jugando Vamos a ver como mató Ojito Que quieren reemplazar Para él Están jugando más agresivo Los chicos de Braix De Brassix Perdón Brassix Disculpen Ahí se me equivoqué En todo este momento En el nombrado El tiempe Brassix Punto Bajo es por Ojito Ahí nuestro amigo Da Uh, amigo Lo que están pegando Los chicos de Atax Estos chicos No fallan balas O sea, estos chicos Tienen costumbre de juego Deben practicar bastante Ojito El Ian ya hizo otra kill Ya Vamos a ver como va todo Gente Quedan partidas Aunque quedan partidas Son hasta las 10 Hasta las 10 Hasta las 10 rondas Perdón Primero que llega a 10 Es el ganador Gente Así que todo se puede esperar No piensen que ya Todo está ganado Recuerden que Como se dice en el fútbol Todo se puede remontar Señores Ojito ahí Uh, 130 Trata Y deletean bastante fuerte Aquíña Pero aquíña Quiere ir al rush Directo Decidió mantenerse Una posición bastante safe Atrás Trata de deletear por abajo Nuestro amigo Guian queda un poco solo Queda un poco solo Guian se está curando Ya perdieron un fichi El equipo contrario Trata de dar la bala Lamentablemente no la dio Y GG Ahí Eliminaron a un compañero Ya GG por seco Gente Nuestro amigo Ahí está aprovechando El fichi Vamos a ver como le va Nuestro amigo Fake Le recién 97 Uhhh Nuestro amigo Remata el tiro Está aprovechando Los materiales Los recursos Y vamos a ver Vamos a ver gente Uhhh Lo que está pegando Nuestro amigo Ian Lo que está pegando La gente de Atax 5 ronditas Ya 5-0 Va ganando El team Atax Vamos gente Que este torneo Se viene buenardo Gente Vamos a estar casteando Todas las rondas De Atax Actualmente estoy representando A ese team Así que vamos a ir A tope Vamos a castear Todo Vamos a ir Tratar de estar En la mayor cantidad Posible Ojito Que los jugadores Están bastante agresivos En estos momentos Quieren ir al rush Directo Quieren ir al rush Directo Uhhh Ya bajaron Al aquí Se fueron Bastante seguros Estos chicos Ojito 6-0 Van ganando Los chicos De Atax Vamos a ver Chicos Todavía no se desanime La gente de Braxis Y en Bajo Sports Porque pueden remontar La partida Secret Seba También está Aparte Viendo El Este box Del torneo Ya la primera fase Por así decir Para ver Las posibilidades Como van sus jugadores Como a todo Ojito Nuestro amigo Está ahí En 1v1 Contra nuestro amigo Seco Vamos a ver Cómo les va Ya tienen Reemplazada una pared Ya reemplazó Todo nuestro amigo Ian Ojito Ian Ya que se quiere Acoplar con nuestro compañero Recibe ya 30 de De daño Ojito Que decidió usar El pitch al tiro Este amigo Refiere mantener Tener la vida La vida Bastante safe Recibe un buen Escopetazo Lo tratan De ir A rush Directo Pero nuestro amigo Ian Trata Y le Bajaron a Ian Seco Bajó a Ian Ahora Actualmente Aquí ya se encuentra Solo Pero Ian Aquí ya no se rinde Gente Ahí están bastante Juntos los chicos Uno está buildeando Al otro Para que se pueda curar Vamos a ver Cómo va todo Emocionantemente Gente Está bastante emocionante Este pepe Ojito Que los chicos Quieren remontar Quieren remontar Ahí se equivoca Un poco en el edit Eso lo juegan contra Pero Aquí recibe 100 de daño De parte De seco Vamos a ver Cómo les va A los chicos De practice En esta ronda Pueden remontar Gente No se desanimen Aquí Ahí abajo A A fake Y trata Y nuestro amigo Seco De reemplazar Están a la nada Gente Están a la nada Nuestro amigo Seco Ahí Ya tiene el escudo Tiene el fichi Ya de su compañero Vamos a ver Lo que trata de hacer Aquí Trata de ir atacando Por abajo Tratar de reemplazar Y el amigo Seco Falla la bala Falla la bala Uh Amigo Le pegan 100 Está bastante tocado Está bastante tocado Nuestro amigo Aquí Pero no se rinde No se decide curar Ni nada Así que vamos a ver Cómo va todo Gente Está bastante emocionante Esto Tratan de hacer El edit Tratan de sacar Alguna Alguna jugada Así Ojito Que quiere reemplazar Ojito Nuestro amigo Seco Se encuentra A 30 de vida Nada más Aquí Puede dar vuelta Puede dar vuelta A la partida Nuestro amigo Se está trabando El edit Tenga cuidado Amigo Porque Le puede jugar En contra Ojito Ahí se trata De recuperar Y aquí Ya dio vuelta La partida Se veía Bastante perdido El amigo Pero Logró Vencer Ojito Aquí A 11 kills Y dan 3 kills Y le informa Tiro Y nuestro amigo Fake y Seco Llevan una kill Vamos a ver Cómo les va A la gente Desde Atax De nuevo Estamos festeando A Kiña Ojito Este jugador Tiene bastante nivel Parece que por lo visto Tiene experiencia Ojito Aquí Se tira al rush Se tira esto Contra el compañero Da Reciben Y dan daño Está bastante peleado Esto Está muy harto Nuestro amigo Aquí Se equivoca un poco En el edit Bueno No era pared de él Era pared reemplazada Así que vamos a ver Ojito Nuestro amigo Está bastante descubierto Trata de dar balas Tratan de reemplazarse Atacar Todo Cómo se buildea Aquí la gente Vamos gente Que las pueden ganar Vamos en la ronda Número 8 Recuerden que el que viene Primero a los 10 puntos Es el vencedor Gente Y pueden pasar A la siguiente ronda Nuestro amigo Se encuentra solo ahí Mala decisión Del amigo de Braxis Irse solo Contra antes Dos personitas Irse solo No conviene Ojito Que Seco se juntó Jugaron bastante estratégicos Y Primera ronda Ganada De parte de Braxis Primera ronda Gente Braxis Sport ganó Una ronda Así que no hay que desanimarse Porque ustedes saben Que en el modo de juego Todo es predecible Vamos a ver Cómo le va A estos chicos Actualmente Vamos a ver Vamos a ver gente Quiero ver Esas rondas De las vueltas Estamos respirando Totalmente a Seco Nuestro amigo Seco Trata de buildear Reemplazando paredes Y todos tratan De atacar por la espalda Ojito Que quieren Quieren juntarse Deberían juntarse más Mientras juega en equipo Uno buildea Y otro dispara Vamos gente Ojito Que los chicos Están jugando bastante safe Estos chicos de Braxis Juegan muy Pero muy safe Uh Las se curan el escopetazo Pero también No se las llevó vacías No se llevó vacías El escopetazo Ojito Nuestro amigo Seco Está campeándole ahí Quiere ver Qué puede hacer Quiere ver Qué puede hacer Ojito Nuestro amigo Pei Que está bastante deleteado Pero nuestro amigo Seco Está jugando bastante estratégico Y quiere dar un 200 Y logra darlo por la espalda Gente Ojito Que se encuentra solamente Aquí Contra los dos chicos Ojito Que le van por la espalda De nuevo Le dan 20 Y vamos a ver Están bastante agresivos Y Ojito Los chicos están remontando Bastante fuerte Están remontando bastante fuerte Los chicos de Attack Por favor Que no se confíen Porque Ustedes saben Ya que estos chicos Están uniendo más Están creando más costumbres Juego Y están creando Momentos buenos Vamos a ver Cómo va todo Gente El round comienza En 3, 2, 1 Y Vamos a darle ahí Gente Ojito Que nuestro amigo Fake Ya ha sido deleteado Por parte de los chicos Los chicos Parece que se están motivando Se están motivando La gente Uy Nuestro amigo Seco GG Los chicos Como que empezaron A remontar Empezaron a remontar Ronda 10 de 100 Chicos Y los chicos De Attack Van 8 a 2 Aquí ya con 12 kills Y ya con 4 kills De Fake 3 Y Seco 3 Hay una diferencia Grande Entre el dúo De Attacks Pero entre el dúo De Braxis Está bastante Parejo El tema De las Que Ojito Nuestro amigo Trata de reemplazar De una manera Y Vamos a ver Que puede hacer Tratando de ganar Paredes Trata de Wildear Ojito Ahí que Ahí mataron A la Quiña Ojito No La Quiña Mató a los dos Ojito Amigo Me gustaría Haber expecteado Ese momento 9 a 2 Va ganando El Team Attack Gente Así que Aquí ya Bastante Buen nivel De juego Muy buen Jugador Por lo visto Seguía bastante Bien En el tema De comunicación Y costumbre De juego Ojito Que 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 Ian Trata de Reemplazar Todo Reemplazó Todo Le quieren Destruir Le quieren Ir a 2 Por lo visto No No van de 2 Le da Un escopetazo De 98 La Quiña Se está curando Ya con el Pichi O lo mejor Con el Escudo Vamos a ver Están Spameando Tratan De Reemplazar Ahí están Los chicos Bastante Atrociados Por así decir En la partida Y Le logran Dar Bien Está bastante Emocionante Este momento Y GG Gente GG Ganando Attack Sports Amigos 10 a 2 Felicidades Los chicos De Braxis Espero que les haya gustado De Le Ahí vamos a estar Subiendo todas las partidas Del torneo De Box Organizado Por Sliders Así que vamos a ir a tope Y mucha felicidad Gente Jugaron bastante bien Los chicos De Braxis Ten Opinor De Pulosi Do P Galip Aust Guardando Des